METAL GARES OLIED 3 Bienvenidos a una nueva transmision del Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain Hoy crearemos un nuevo personaje Como veran creé el personaje The End del Metal Gear Solid 3 Así que nosotros crearemos hoy a Bulgin del Metal Gear Solid 3 Así que continuaremos Un nuevo personaje Estará 800 monedas Ya las conté Un nuevo personaje Un nuevo personaje Un nuevo personaje No se quiere Pero yo haré un Ejecutor No somos de hombre obviamente Un nuevo personaje Así que utilizaremos Un nuevo personaje Vean Estos son tiktores Si bien me acuerdo tiene esa marca Lo pondremos color de pin yo creo que asi es el 1 a ver la fauna, asi esta bien tipo de arrugas le damos la 3 yo creo que si a 7 a 4 vamos a dejarla vamos a dejarla con la 3 primero vamos a ver mandíbula posición del mentón a ver nivel 4 luminosidad del mentón tachueco no no posición del mentón que es del perfil la dejaremos asi posición a la varilla veamos lo vemos en un es como esta muy inamogal mandúbola así que esta posición a la varilla a ver a ver mmm mmmm Sí, Flight México, personal Aquí ya, pese a lo de bien, perfecto Y el cambio A ver, aquí va a ver, pero ya sabe Lo ponemos en nivel 2 Sí, yo me vencí Contorno de la varilla A ver Andale, sí Sí, sí, sí Volumen de la varilla Así Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Volumen del centro del mentón Sí, sí, sí Posición parte lateral de la mandíbula A ver Aquí le colemos, dale Sí Sí A ver, volumen de la mandíbula Inferior Sí, llegamos y va en 5 Juego de mentón A ver, pero sí Tuve el personal Si bien me acuerdo, es así Sí, sí, sí Pongo en la mandíbula superior A ver No, no sé si está bien Sí Sigue en nivel 2 Vale, otra vez la haré hacia abajo Ajá, voy a mino Vamos con la boca Sigue la boca vertical A ver Es normal Yo creo que van a ser Volumen de la boca Volumen de la boca Creo que son 4 A ver Sí, sí, sí Posición de la boca Perfil A ver Estamos al lado Perfil Creo que no, no Si, sí Sigue sobre el labio Estoy Ya Sí. Perfecto. Posición del lado inferior, que es el segundo apartado. No, la bajita. Posición del lado inferior, perfil, nada. Otra vez me preparo, perfil. La bienvenida, obviamente, es como igual, mejoró lo que se libera. Posición de comisuras. De cara. A ver, yo creo que la sonrisa. Ah, estaba así. Posición de comisuras, perfil. A ver, si se ve perfil. Sí, perfecto. Mejillas. ¿Mueven parte superior? Sí. Posición de comisuras. Por la otra parte superior. Ya que Colombiano se concentran en marchita. ¿Se han multifurado? Forma de muencia. Sí. Se lo dejamos ahí en 5 No lo movamos nada en esa Podición de Parte media Cómulos Veamos Veamos Sí, bien Volumen Parte de mejillas No, espere Este va desproporcionado para el nivel 5 Sí, bueno, es el nivel 5 Menos 5 Volumen Parte media de mejillas Seguimos, bajamos Ah, sí, ¿ya vieron? Ah, ahora sí Volumen, parte inferior de mejillas La otra es la parte media Sí, 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 así está bien Nariz Aquí sí vamos a arreglar Aunque bien Pero aquí narizón Converencia de la nariz Lo hago normal Ahí, me los dos Posición de la nariz Metrica P却 Bien Seguimos Inicia el puente nazar Pass it on Ah, me los dos Ac vemos Un буквito Na Veamos Ho Вы Arribita, lanzar los ojos Si, muy bien Puedo dejar el dorso nasal Estoy bien fuerte ¿Tienes el texto? ¿Tienes el texto? Ahí en el menos uno Columen puente en la zona A ver Déjenme ver la imagen, esperen A ver, va de las... 10, 2 5, 2, 1 1 A ver No vale tanto Si, del 2 Si, ahora si vamos para el otro Si va a ir el 2 Estoy haciendo la punta de la nariz A ver Si, dejan de dejarme un menos 5 Está muy bien en la punta de la nariz Mmm Um... Estoy en el 2 Las opciones de esboción a las Fuerzas de la nariz vertical A continuación a las Fuerzas de las Alas vertical Volumen de las hojas nasales Si, aquí de la puna, la puna de la nariz no me esta gustando A ver, vamos a negar O nariz solo Creo que el nivel 3, la posiciona la puna de la nariz es un poco me gusta Si, ahí es menos 4 Bueno, repasemos otra vez a esa parte de la nariz El menos 2, menos 5, 2, menos 1, menos 2, 2, menos 4, 3, 2, 2 y 5 Ok Vamos con los ojos Tipo de ojos A ver Creo que si va así en este equipo El nivel 2 Déjenme arreglar Esperen, esperen, esperen Si, aquí hay un nivel 2 Un nivel 2 En la otra vez No viene, está aquí una altra, en la poli No va Nada mejor Si, aquí hay un nivel 3 Estuando en los ojos vertical Veamos 4, piso entre los ojos El 4 El 4 El 5, a ver Voy a pasar más 100 El 5 Poniendo los ojos perfil Ah, si es el perfil Que como ver Puede ser de los párpados Inclinación a los ojos Inclinación, perdón Inceler Inclinación a los ojos Soy nivel 5 Pusión las orejas Las orejas, no Pusión de las ojeras Ya bien, nadie me corrige Un nivel 4 Tipo de ojo Un nivel 4 Tipo de ojo Tipo de ojo Tipo de ojo Obviamente el mismo ojo El otro lo vamos a ir igual Si Perfecto Se esta quedando Falta la parte de enfrente Repasemos de nuevo Tipo de ojo Unos 4 Tipo 4 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 4 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 La frente En el lado Ponemos Menos 1 Manchura de la 100 Si, ahí en 5 Para instalar las cejas Va a ser el menos 5 Posición del centro de las cejas Ahí, ya está apareciendo más Ahí lo dejaremos Punto de las cejas que es vertical 5 Bueno, 5 distancia entre las cejas Aquí sí Sí, ahí está bien Ajá Aquí no nos movimos nada, así que Todo es casi 5 Ahora vamos con el peinador El peinador 4 obviamente no va a ser A ver 3 2 1 Ya no lo que estoy Estilos de cejas Es un problema también Si, así me distingue con las cejas 5, 1, muy bien Sí, muy bien Sí, muy bien Tengo que bello fácil, no es lo que pasa Vamos Muy bien No, 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 no No, no, no No trae esto Vamos a dejarlo en 6 Pues esto no cambia Deja en 2 Color de pelo Obviamente este equipo es Ludo Sí, muy bien Salió Ya la voz es lo de menos Sí, como pueden observar Nos, me quedó bien Espero que les guste el trabajo que me gusta hacer Esos monos Personajes mejor dicho Así que pongamos la voz Y estaremos listos La voz igual pueden ponerla como ustedes quieran A ver A ver A ver A ver ¿Estás llegando? ¡Cover! ¡Nos tenemos! ¡Cover! ¡Espera aquí! ¡Espera! ¡Estamos! ¡Painwateret! ¡Estamos! 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 Sí, se realidad Es muy difícil O Por acéril Yo the A esa le quedará bien. Ok, Volkin está creado. Así que nada más pues lleguemos a vestirlo nada más. Si recuerdo cuando peleé contra Snake en el Metal Gear Solid 3, este tipo tiene color naranja. Como tengo naranja, llevo en los especiales del Supervivencio. Entonces no puedo dejar nada, o sea naranja normal. Yo creo que aquí ya es a su gusto, yo lo dejaré así tal y como está. Por eso no le decía. Pues a vestimenta. La casca no voy a poner al lado bueno, la pongo. Un chaleco. No, creo que pueden lucharle con a vestir. Entonces no me hagan el Supervivencio de este chaleco así que ahora tanto puedo lena. No, nada. No me gusta tanto nada. No, nada. No, nada. Por favor La culpa no conozco ninguno Voy a hacer esto, echaré contigo la faja Olor Si, si, se la dejare Bueno, como pueden ver, aquí ya está creado un metasalaje Un boletín de Metal Gear Solid 3 Hemos terminado la transmisión de hoy Dar like, suscribirse Comentar acerca de este video En la descripción dejaré más videos Para que ustedes puedan disfrutar Y así, buenas tardes